Cantinero 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 Que si ya no está ocupada, que me venga a acompañar Que no tema, si me venga algo borracho Dígale que yo soy macho, que solo estoy amargado Que solo quiero olvidar Que no tema, si me venga algo borracho Dígale que yo soy macho, que solo estoy amargado Que solo quiero olvidar Que solo quiero olvidar